¿Qué es la incertidumbre? En el que efectivamente hemos logrado un acuerdo, un acuerdo posible, un acuerdo viable con la guerrilla más antigua de Latinoamérica y que por cuestiones de tener un acuerdo perfecto o por cuestiones de querer un poco más de lo que realmente hoy tenemos ya acordado, pues no llegamos a aprobarlo en el plebiscito. Lo cierto es que hoy estamos viviendo un momento, como lo has dicho, de incertidumbre, así se le ha calificado en todos los escenarios posibles, pero una incertidumbre que tiene una luz de esperanza, una incertidumbre que tiene una salida, donde se ve una luz al final del túnel, en la medida en que tenemos voluntades políticas que están buscando todos esa solución de paz. Es la primera vez en Colombia que realmente tenemos esa unión de todos, tanto la ciudadanía como las voces políticas, como las fuerzas revolucionarias de la FARC, en búsqueda del propósito de la paz. Y cuando esta sintonía, y estamos todos sentados en la búsqueda de eso, pues yo sí tengo la esperanza y la confianza como colombianes, como miembro del gobierno, que efectivamente lleguemos a esos matices que necesitamos para poder pincelar el cuadro que necesitamos de la paz. Para que la gente se haga una idea, porque obviamente la población no lo tiene por qué saber, desde el año 2012 el gobierno y la FARC, el gobierno colombiano y la FARC, negocian en La Habana este acuerdo. Obviamente que cuando uno piensa, y hasta por sentido común, aunque uno no está informado, siempre que uno llega a un acuerdo, tiene que ceder posiciones. Y ahí, en ese ceder posiciones, estaba el tema de la justicia. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que participaron de la guerra, de los crímenes? Y eso quizás fue el elemento más complicado, el tema del juicio y el castigo para quienes participaron. Sí, ciertamente, el tema de la jurisdicción especial de paz, el tema del ajuste y alimiento dentro de los acuerdos de La Habana, fue uno de los puntos que más, digamos, más inquietud generó alrededor de quienes manifestaron el no y que pudieron transmitirlo a la comunidad colombiana que así lo vio. Bueno, yo diría lo siguiente, hoy, después de varios, digamos, días después de ocurrido las votaciones, hay un gran consenso de que debe haber una jurisdicción especial de paz, que debe haber una jurisdicción efectivamente que se determine y que se ajusticie a quienes cometieron delitos durante la contienda armada. Y lo cierto es que las tendencias de hacia dónde debe haber las penas, las tendencias hacia hasta dónde debe tener la participación en política de quienes estuvieron en el conflicto y que efectivamente van a ser objeto de la justicia, deban llegar o no deban llegar, es el punto a donde debemos acercarnos. Pero hay una gran conciencia, no solamente el gobierno que sí tenía plasmado una jurisdicción especial de paz dentro de los acuerdos, no es que hubiera impunidad determinada, no. Aquí lo que se está pidiendo es que haya una mayor severidad en las penas, que haya una mayor connotación del castigo, que haya una menor participación en política de aquellos de quienes estuvieron involucrados en delitos, digamos, de lesa humanidad, delitos de sangre. Y hay consenso con la FARC para aceptar ese cambio, porque ahí está lo otro, insistimos, cuando uno llega a un acuerdo, ¿está la FARC? Pues está la voluntad, realmente hoy tenemos la voluntad y la apertura a continuar en el diálogo. Fíjate que tenemos el cese bilateral del fuego, bajo unas circunstancias en las cuales hoy no tenemos un acuerdo que pueda materializarse, digamos, en la práctica y que se pueda implementar efectivamente. Claro, hoy no hay lucha armada. Hoy no hay lucha armada, hasta hoy no la tenemos, estamos en un terreno complicado, pero hoy no tenemos la lucha armada, está la voluntad política y el gobierno en este momento está recogiendo todas las inquietudes de quienes participaron en la campaña del no, con el fin de mirar a ver cómo se va a manejar esa situación frente a las negociaciones en La Habana. Todavía no tenemos claro si va a haber una mesa, digamos, de negociación conjunta o si va a ser el gobierno quien va a transmitir el mensaje del no. Lo cierto es que ha habido manifestaciones públicas claras de la FARC donde han mencionado que quieren la paz, que mantienen su compromiso con el cese al fuego, que mantienen su compromiso con que la palabra va a ser su única arma de lucha, pero definitivamente tiene que haber un norte. Y el hecho que se hayan fijado una fecha hasta el 31 de diciembre del cese al fuego, le da ese norte, le da ese norte para que encontremos el camino. Estamos en la construcción, cada día tenemos que construir la paz y esto es un paso más para poder construirla. Hay preocupación desde el gobierno porque, bueno, los tiempos... Yo leí algunas declaraciones del secretario general de la OEA, del uruguayo Luis Almagro, sobre todo pidiendo a los sectores que se han opuesto, a los quienes están en el no, para también señalarle a la gente, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue uno de los principales en contra de este acuerdo. Bueno, le ha pedido a todas esas partes, sobre todo, de alguna manera, la buena voluntad para ir apurando porque se corre el riesgo, ¿no? Hay un riesgo, ¿no? De que efectivamente dentro de la propia FARC puedan haber divisiones, todos no se pongan de acuerdo si el acuerdo cambia. Es cierto, hay mucho riesgo. Hay riesgo no solamente que haya una fractura en el interior de la FARC, hay un riesgo que también pase el momento colombiano que hemos logrado, digamos, estar unidos hacia ese único propósito. Hay un riesgo de los recursos internacionales también, de los apoyos que ya se han anunciado y que, bueno, pueden irse a otras causas también, mientras nosotros nos ponemos de acuerdo. Evidentemente hay un riesgo. Hay un riesgo amplio no solamente de no construir un acuerdo de paz, sino de no transformar a Colombia en lo que implica estos acuerdos. Porque los acuerdos no solamente significa que hay una dejación de las armas, que hay un cese del conflicto armado, sino que implica realmente una profunda reconstrucción del Estado, una profunda reconstrucción del agro colombiano, una profunda reconstrucción de la forma de participación en política, de las desigualdades que se han luchado por años. Con esto no quiero justificar de ninguna manera lo que ha ocurrido, porque lo que ha habido es un río de sangre en Colombia. Pero lo que quiero decir es que, llegado después de 52 años en los cuales se ha creado esta guerrilla, en la cual se ha actuado, es tiempo, es tiempo del cambio, es tiempo de la reconstrucción. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo los colombianos. Pero tenemos que ser capaces y tenemos que ser lo suficientemente grandes, como para entender con esa grandeza de espíritu que esperamos de nuestros políticos, que logremos anteponer todos nuestros egos, anteponer todas nuestras voluntades y nuestras perfecciones con el fin de buscar ese mejor acuerdo. Le pudo pasar a Colombia y al presidente Santos, el expresidente José Mujica en declaraciones en el exterior hablando dijo, mi amigo el presidente Santos, quizás le faltó gente, le faltó base social, un acuerdo que se da entre cúpulas, la cúpula de la FARC, el gobierno de Colombia, y faltó como más trabajo abajo en la población, en la gente, sobre todo para que después no pasara lo que pasó, y es que sectores que estaban en contra, que también capitalizan políticamente, porque bueno, vamos a ser realistas, no se puede ser ingenuo, pero bueno, lanzaron un discurso de atemorizar al pueblo colombiano respecto a lo que se venía, quizás faltó gente a este acuerdo. Pues yo creo que no, yo creo que efectivamente se trabajó muchísimo con todos los estamentos de la sociedad, yo estuve en el gobierno un par de años antes de llegar aquí como embajadora y pude apreciar de manera directa cómo se pudo socializar todo a medida que se iban haciendo los avances de los acuerdos, porque el acuerdo de paz lo componen seis acuerdos, y es uno solo, pero se iban cerrando cada uno de los puntos, digamos, que se habían definido como la agenda de los acuerdos, y a medida que se iban cerrando, se iban avanzando los acuerdos durante estos seis años de gobierno, se fue comentando a la sociedad, se fue indicando a la sociedad, quizás un poco espera, la espera fue larga, quizás la gente lo percibía como muy lejano, como que llegábamos, avanzamos, pero no llegábamos, y quizás el tiempo de la oposición, porque no nos podemos llevar a engaños, esto no es una campaña clara de la oposición. Claro, encabezada por el expresidente Uribe, por eso yo decía, políticamente es inevitable que haya sectores que lo quieran capitalizar en contra del presidente Santos y en contra del partido gobernante, obviamente. Tuvieron tiempo de penetrar, pero de que hubo trabajo sobre la sociedad colombiana, en todos los niveles lo hubo, de hecho, los resultados están allí. Prácticamente estamos hablando de un empate, estamos hablando de una diferencia del 0.5%, es una división, es una división, de hecho, la mitad de los colombianos dijeron que sí, la mitad de los colombianos dijeron que no, pero no dijeron que no, como lo dijiste al principio, a la paz, dijeron que no a ese... A ese acuerdo, o a esos algunos aspectos... O al mensaje que les llegó del acuerdo, al mensaje que les llegó del acuerdo. También es cierto que mucha gente, y quizás eso se lo explica por la lejanía que usted señala, como un porcentaje muy alto de población que no fue a las urnas decididamente, porque el voto es voluntario, de ese 38% que votó estuvo dividido por un 0.5% a favor del no, pero hay más de un 60% de colombianos que no fueron a decir qué opinaban de algo tan trascendente como es una guerra, como decía la embajadora, la más antigua del continente, 52 años de la guerra. ¿Y qué pasó allí con esa población que dijo, bueno, no, yo no voy? Es muy difícil al que no va leerle la decisión de por qué no fue efectivamente. ¿Por qué no participan, digamos, los colombianos, o por qué no participan los ciudadanos en una votación, millones de respuestas? Lo cierto es que si uno ve los resultados de las anteriores elecciones en Colombia, por lo menos las tres o cuatro últimas elecciones en Colombia, si bien esta no fue una elección, pero sí fue una convocatoria al voto nacional, vemos un comportamiento más o menos similar. O sea, nosotros estamos rondando el 40% del abstencionismo en todas las elecciones que han precedido a esta, quizás un poco menos. Tal vez aquí hay un incidente adicional que tuvo que ver con el tema climático, especialmente en la costa, podemos hablar de que estarían entre 800 y un millón de votos que se perdieron por causa del huracán Matthew, que pasó por precisamente el domingo, el sábado y el domingo estuvo sobre la costa norte y vimos claramente como sitios en La Guajira, tuvo un abstencionismo del casi 90%, en la región del Atlántico el 70%, que no es normal.